La nueva unidad administrativa que remodelan para las oficinas municipales llevará el nombre del edificio Abraham González y estará listo en aproximadamente un mes. El director de desarrollo urbano, Eleno Villalba Salas, manifestó que ya está casi listo el edificio en avenida Lerdo y a Blanco González, en donde enviarán la independencia que él dirige, así como la de obras públicas. Actualmente ya cuenta con una estructura necesaria e incluso mobiliario, pero están a la espera de la conexión de servicios para poder reubicarse. Comentó que tendrán casi una licitación la próxima semana para colocar todos los cables necesarios para los servicios de telefonía e internet y ésta llevará cerca de tres semanas. Además, comentó que falta la imagen exterior en donde colocarán murales referentes al primer gobernador de Chihuahua, Abraham González, así como una plaza en el baldío que está al lado del edificio. Gracias por ver el video.